Música Ya que estáis todos, nos liamos Ya que estáis todos, nos liamos Bueno, yo antes he calibrado la latencia Pero como tenía el sonido de la tele con el de la capturadora La capturadora me llega el sonido un poquito más tarde Yo tengo el sonido que tengo de la capturadora Es un juego musical El vídeo lo tengo con input lab bajo Vale, así que tengo que volver a calibrar Vamos a empezar la calibración Fíjate, 104 milisegundos Esa es la latencia que tiene la capturadora de una décima Vale Y ahora Los rompos, la imagen Ves, 47 milisegundos Para que veáis la diferencia Que es lo que yo estoy viendo Esto es mi impulso mental, ¿vale? De lo que yo veo La latencia que tiene, ¿no? De lo que yo veo con lo que debía ser con el sonido O sea, que si lo hubiéramos puesto igual Ya la habríamos liado un poco Yo no sé, tío Yo estoy flipando, macho A mí el tío este ya de Twitter Que está obsesionado con los excluyentes Que si cuántos son excluyentes Que si es que Xbox tal Es que las demás sacan mucho juego Y en Xbox no Digo, tío, cómprate la otra Yo sé que ya que te diga, colega Yo disfruto todos los días De juegos nuevos, tío ¿A mí qué me estás contando? Ya, pero es que la otra también sale ¿Y? ¿Y? ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos entonces? Los fulminamos a los que salen en todas Es que vamos Solo vas a jugar excluyentes En tu vida Es lo de lo único que te vas a nutrir De los 4 o 5 juegos Que no salen en las demás Al año Vaya tristeza, macho De catálogo ¿Al Capcom? No, yo no sé Hombre, yo el Capcom Fighting No, que tengo es el bundle Pero no es el Capcom Fighting, ¿no? ¿Cómo se llama, tío? ¿Capcom Fighting se llama? Sí, a ver si echamos una partida Tengo ganas de jugar online, ¿eh? Bueno Confirmar Ya está Este A ver ahora Inicia el juego ¿Se oye bien? O le subo volumen Tengo Permiso De la editora Estil La lista blanca O sea Con la música Por fin Me han metido La lista blanca Para poder enseñar un juego Sin problemas de copyright No, el yuden sale también en la play, creo Creo que también sale en la playstation Pero bueno, que da igual Que es un juegazo Me he pegado una viciada el yuden Si no me lo he petado ya con los mil puntos Es porque he tenido que hacer cosas He tenido que hacer vídeos y tal Pero vamos Tengo un viciaco Tremendísimo O sea ¿Sabes? I'll eat you then Esto es un juego de mazmorras Estilo Minecraft Dungeons ¿Vale? Pero con toques musicales O sea que Vale, vamos a ver Yo tengo el ritmo de un elefante Así, bueno De Game Pass sí Claro Y además tienen que pagar 15 pavos O sea Vibra el pad Al compás ¿Vale? La vibración es del pad Al compás de la música Los gatillos Están vibrando ¿Y aquí qué? ¿Cuánto tiempo tengo que estar así? Madre mía Se mueve la pantalla Y todo Al compás de la música Mirad los Los árboles Es brutal Espera Ya volvemos Que todo Para acá Que ritmo Tío Sí, sí, sí Lo estoy viendo El tempo Ahí También en el cursor Viene Me imagino Estoy intentando pillarle Todo el rato Fallo, fallo, fallo Pero estoy intentando Pillarle Por el cursor No le pillo yo Abajo Abajo Si se lo pillo bien Está chupado Bueno Es cuando se va a cerrar Esto me va a costar a mí Voy a tener que fiar por el sonido Al final No, hombre Yo cojo los Guitar Hero Muy bien Un día Tendría que ponerme con el Guitar Hero Me tendría que poner con el Guitar Hero un día Pero El problema es el copyright Si no lo hago más Es por el copyright Si no lo hago más es por el copyright Si no lo hago más es por el copyright ¿Ves? Por el tribo bien Voy a fiar así Del sonido Bueno Si atacas con una nota de estiempo También puedes atacar Ya está, ¿no? Afinado, ¿o qué? Sí Pues los Buffs y todo, tío Hola, hermano Este ¡Suscríbete al canal! Hasta las flechas te indican el tempo, tío Lipante Bueno Creo que el logro es una cadena de 200 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 78% a tiempo Mejor cadena 6 Qué triste imagino tendría que ir aquí, ¿no? este era el tutorial o será aquí venga, va, va, va tanto rollo fly, fly, fly brutal le digo, que estila lista blanca, ¿eh? si no muchas gracias, Ángel mira que flow lleva a los enemigos está bien me imagino que habrá que llegar antes de que termine la canción cuida flow lleva, tío el juego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se me va a acabar el tema! ¡Ahora viene otro! El mismo Si que tengo el flow Yo un poco Por decirlo suavemente Atrofiado Por decirlo ¡Suscríbete al canal! 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 vamos estoy estoy que no duermo y hoy tengo un disgusto que vamos a hacer tío es que no que se han retrasado se han retrasado ya está otros saldrán joder si ahora sale la playtel sale el teso en castellano sale el deathfall en septiembre es que joder así que me estoy acordando un poco por la voleo e más luego llegar a cap con te anunciará resident evil 4 remake para octubre de noviembre ya tendrás liado también ese mes sabes luego sale en agosto sale el juego este de atlus y que te dice que no va a salir persona 5 al final sabes a lo mejor te tienes con persona 5 dos meses dándole sin parar hay que disfrutar lo que sale siempre digo lo mismo disfruta de lo que sí sale y deja de llorar por lo que pudiera haber sido cuando sea lo juego será el scale bone todo el día llorando con el scale bone y por qué si es un juego que nunca fue nada nunca llegó a salir no y en este caso se retrasa un juego cuatro meses pues ahora falta yo que sé que que hacemos lo suicidamos pero nada oye luego que si te estás conformando que si no sé qué no me conformo yo disfruto macho yo sé no sé me gusta me gusta disfrutar de lo que va ahora sale el fórmula 1 2022 también sale saldrá el nuevo fifa que habrá gente que le va de colgo con eso el de nba también sale nuevo ahora yo que sé hay juegos para aburrir será por juegos joder creo que esto secundaria así y y y y y y A ver, a ver Yo no sé si me han cambiado el tempo Yo no sé si me han cambiado el tiempo Es que tengo que pillar el ritmo, eh? Por eso muchas veces no ataco, me quedo ahí pensando Música 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 que efectivamente sale ahora tenemos los subtítulos en castellano del teso tienes ahí juego tienes ahí un pozo de horas para darle este verano y en septiembre el deathfall está muy guapo y le han metido una actualización nueva con un montón de contenido ahora o sea va a salir bien pulida tío ya nivelón casi 3 mejor cadena 8 madre mía seguro que el logro de mejor cadena 10 rompe tímpanos se meteme meteme tras meta como no me metan algo de esa vez pero de cara bien en los cambios de armas es mejor este alma de la fiesta gesto o sea que tiene gestos y todo esto ahí voy había pillado esto me parece a no pero está equipado ya y de segunda que el otro arma habrá que cambiarlas mira los temas Esta, esta, esta la buena van cambiando, eh, van cambiando los ritmos ¿y esta qué? Esta es 8 bits Madre mía, los celtas cortos Intensidad calentamiento Espérate, eh, te va poniendo la intensidad de todo BPM 155 Este es elevado, eh Está más pausada No, mira los BPM Los bits por minuto, mira este 80 Está lentísima, tío BPM 161 Hola ¿Qué tal, Davey? Madre mía Una bossa nova La otra era el extended mix Y esta es lo normal Boom, boom, boom Joder, BPM 170, tú No, pero el tempo es el tempo El tempo es el tempo Tú vas con el tempo Pam, 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 pam ¿Sabes? Tú llevas el tempo Mira, hasta 180 Hay muchos temas, eh No, pero el tiempo es el tiempo Y espérate Y espérate Porque luego hay biomas Mira Nimbos 15 canciones Playa 15 canciones Posque O sea Y luego ya por grupos Artistas Sí, hombre Son, a ver Son grupos de 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 Sound De Soundfall Bueno, de la De estas que están Con copyright Pero Pero si tienes pagada La licencia mensual Lo puedes usar De las que están En el archivo de audio Las que suben artistas ¿Vale? No son de discográficas Puras, digamos Entonces es más sencillo Meterlas Son de las que puedes encontrar Normalmente Los archivos Para los canales Que pagan El, ¿sabes? Soundcloud Y todos estos Ya veremos luego Como me metan De strike ¿Sabes? Ya se lo diré Digo No me habéis dicho Que mi vez se mete La lista blanca Ya me habéis jodido Mira el ritmo Que lleva la tía Este mucho más rápido El tempo Ya me bailan Los enemigos Y todo Daí Ya, 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 ya No, no, no Ya ¡Gracias! Es que es rapidísimo, ¿eh? El tempo ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que mola es que la vibración del mando, los gatillos, lo que pasa es que el palo tengo bastante baja la vibración, ¿vale? Pero va con el tempo O sea, pero exactamente, va con pasado perfectamente ¡Gracias! 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 ¡Mola, mola! Sí, no, 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 es... Es un poco frenetiquillo, ¿eh? Sí, tío, no sé qué pasa Ya, ya, lo he visto después Estaba ahí más oscuro que nada Estaba muy oscuro, tío Se me ve ahí fatal Tengo que tocarlo Tengo que tocarlo eso para el próximo vídeo Este vale 26 pavos ahora, ¿no? Me parece Creo que estaba a 26 euros Hostia, en una cadena de 17 he llegado a hacer Cuidado, ¿eh? Cuidado Un momento, ahí que he soltado y paro bien y todo Salió ayer el juego, ¿eh? El metrónomo El metrónomo es lo de abajo, ¿vale? Hostia, no tenía que haber entrado Tenía que haber cambiado de arma No sé si me va a dejar cambiar de arma ahora Y de equipo Que he pillado equipo nuevo Hasta luego, Tom No, no me va a dejar Eso hay que cambiarlo aquí antes Por lo que estoy viendo Hostia, que hay Hay un botón de habilidad Y no lo he usado ¿En serio? No tengo habilidad todavía Está ahí cortito este, ¿no? ¿El tema? Ahora tengo la habilidad Me parece a mí Míralo Ahora sí tengo la habilidad Míralo 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 ¡Oh, Uishiba! ¡Oh, Uishiba! ¡Oh, Uishiba! ¡Oh, Uishiba! Estoy fijando en el metrónomo de abajo y me están metiendo por dos lados ¡Oh, Uishiba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí vienen los chungos! ¡Suscríbete! 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 Está el título ¿eh? ¿Qué tal? ¿Mouse Kids? ¿Puede ser, no? Estoy mirando a ver si llegamos a un boss ¿Vale? A ver si llegamos por lo menos al boss Voy a cambiar de objetos Porque algo me habrán dado Mejor No Mejor no En todo caso este Si es mejor Pero claro, hay que cambiar de arma y no A ver, ahora si Ahora si tengo Más salud, máximo 14 Más salud Esta es la espada Nivel 8 Y esto que es Sobrecarga de artefacto Esto debe ser como un buffo que se queda pasivo Imagino, ¿no? Estos son... Ahí va, los gestos que no hemos hecho más No hemos hecho ningún gesto Vale Mola, eh Está bien Hay que tener el tempo Hay que tener el ritmo Que si pienso que la pasión por los videojuegos es algo permanente Sí Sí, sí Tú fíjate yo Con lo viejo que soy Y todavía Y todavía hay juegos con los que lo flipo Como si fuera un crío Hay gente que... A ver Hay rachas Hay rachas que están más desanimados Pero no es porque estés desanimado de los juegos A lo mejor estás desanimado de muchas cosas De juego Hay veces que te apetece menos jugar A mí me pasa también Hay días que no me apetece hacer nada Solo me apetece estar tumbado viendo series O estar tumbado sin hacer nada Pero porque estás de ganado Pero no la achaques a que sea por culpa de los videojuegos También tienes que encontrar el juego que te mola Y lo que no puedes Lo que no puedes es pretender Meterte juegos de 300 horas uno detrás de otro Porque es que acabas saturado ¿Sabes? Tienes... Yo como... Como lo suelo alternar Siempre tengo 10 o 15 juegos a la vez Pues no me aburro Ahora tiro para uno Ahora tiro para otro Ahora me he cansado de este Pues tiro para otro Hasta que vuelvo a traer las ganas Míralo todavía Me puse con el Fórmula 1 2021 Desde que salió Y me he liado ahí Hasta que me he pasado la primera temporada Esto y la segunda Y del tirón Te tiene que dar por un juego Pero vamos La pasión Sí Sí Te puede durar siempre Pero te dije Mira también las prioridades de tu vida O sea Si tienes que atender a otras Otras necesidades Por supuesto que tendrás menos tiempo Es normal Es normal Que te baje ¿Sabes? Por ejemplo Currar de esto Para mí no es un curro Para mí no es un curro Currar de esto Quiero decir Ojalá Pude ir a vivir de esto Nada más Pero para mí esto no es un curro Vamos Todos los trabajos En los que disfrutas No pueden ser trabajo Que no se entere tu jefe Si disfruta mucho De tu trabajo Porque Pensarás dos cosas O que te paga mucho O que curras poco O sea Te tienen que ver siempre cabreado O sea Y No ¿Qué hace el gesto? Mira, mira, mira el baile. Mira el baile y se pega. Qué guapo, a ver. Mira, mira, mira el baile y se lo que, no, no, no. Vale, mira, mira, mira el baile. ¿Qué hacemos? Es una pequeñaädra, mira, mira, mira el baile. Mira, mira el baile. Entonces, a amar, mira, mira el baile y se está insertando con una comeza que tiene. Mira, mira el baile laica. Mira, mira la mira el baile y se queda. Dale, mira, os pillaron sobrecarga mejor Mira que son puñeteros los Los dinosaurios, eh Son los peores, tío Te van dejando ahí todas las áreas esas Y como falles en el tempo, que vas más despacio No, al final te pillan Ahí está Creo que es la primera fase que termino antes de que acabe la canción O por ahí anda la cosa Claro, Alfonso, si es que pasa eso Pero igual que te pasa a ti, no pasa a todos Si es que son así Yo entre Yakuza y Yakuza me tengo que tirar Porque si no es imposible ¿Sabes? Acaba saturadísimo Ah, mira, nos van a vender tiendas reliquias Joder, aquí hay épicos y todo, eh Y legendarios Una espada La vamos a dejar ahí Este es el que hay que cambiar Esto es la sobrecarga que hay con el RB Ya está Imagínate, Down, pues lo mismo Juego de rol de esto de 60 horas, 80 horas Es que acabas, pues eso Acabas tocado Te satura Es que tampoco puedes andar jugando algo a desganas ¿Verdad? Si no te apetece, no te apetece A mí a veces que me da mejor Ahora ya no es tanto Pero cuando me daba por un FIFA era Pfff, obsesivo De echar el partido Venga, y uno y otro Y otro y otro Te tiene que dar Ya está Con lo que estás a gusto Sarna con gusto no pica Hostia, que arma he pillado Vaya propagación que tiene esto Es que tú imagínate este juego sin Sin estar en la lista blanca Es que hay que perder toda la gracia, tío Es como los Guitar Hero ¿Cómo vas a remeter un Guitar Hero? Si es que ellos solo se cargaron Los juegos musicales La DMCA y la Sky Americana Vamos, al final y todo rollo Ellos solo se cargaron El tema de los juegos musicales Ahora mismo sería imposible Casi, tío Hacer retransmisiones o vídeos Y, ¿sabes? Todos los que lo hacen Tienen que poner la música de fondo O editarla O estar a cuesta de eso De que te salte el copyright De que te borren el canal Cosas de estas Espérate, ahora Y a ver si lo pillo Pues 270 horas, tío Es que Es que es lo que decimos, eh Yo todavía le eché unas cuantas, eh Déjate de rollo Y además en directo Imagínate Chuparte a todas Aquí en directo Y además en directo Mola lo que tienen Tienen un buen rollo juego, tío Los enemigos bailando y todo Antes de que llegues Que luego te matarán, ¿vale? Pero Buen rollo ahí Ya ves De la guitarra, ¿no? Que le puedes poner tú directamente El que siempre digo yo que Que no viene la guitarra incluida Siempre que decían las ofertas Ojo que no viene la guitarra, el precio Sí, sí Ya sé cuál dices Bueno, la pechera ya Bastante más maja, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Oh! Pista 1b, profundidades ¿Esto qué es? Una especie de Spin-off aquí O camino alternativo ¿Yo? Si me dejaran echar un Guitar Hero Yo tengo aquí el Guitar Hero de la One Lo tengo instalado, ¿eh? Si me dejara echar un Guitar Hero Me lo echaba El problema es que no me van a dejar O sea... El otro día fue... El juego este de... ¿Cómo se llama el juego este? Se me ha olvidado, Jan Jan El que me dijiste que jugará por las rexas El juego es tan malo Si te vas a... Te vas a los... A los vídeos de Twitch Verás que está... Está borrado el audio El ha borrado, el audio Por el temazo ese que había, ¿sabes? Imagínate Esta fase ya con... También con... Con los ritmos, ¿eh? ¡Oh! Vale Esto explota El Grey Skies Pues encima me lo tira el Copyright Vale, menos mal que no lo subía yo tú Tú más que te jugara eso Y que encima te lo tira el Copyright, tío Que dices Joder, qué desgracia, macho ¿Sabes? Tengo que salir de aquí Como sea, ¿eh? Bueno, haría que le aceptara también a él, ¿eh? Guau, 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 guau Estoy tocadísimo, ¿eh? De vida Hostia, vaya cuchilla me han dado Pues esto, puedo ver No, 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 no Lástima Voy a pillar alguno más Voy a pillar alguno más Me falta un enemigo por aquí Vale, con Lely cambio de arma, ¿ves? Me falta un enemigo por aquí Me falta un enemigo por aquí Me falta un enemigo por aquí Está guapo el juego, tío Que si soy de rejugar juego Los que son cortitos, arcade y dergativas, sí Si no... No soy de alguno A lo mejor alguno, pero... Algún remake, algún remaster Pero si no... Me cuesta, me cuesta pasarme otra vez un juego Otra vez, por el simple hecho de... Hay gente que se pasa el mismo juego cuatro veces Yo... Es que tengo tantos juegos, tío Yo tengo un problema con eso, eh Teniendo tantos, tantos juegos es muy complicado Y si, este me ha gustado Joder, si me ha gustado Mira, llevo una hora y pico Y no estoy pasando viva Quiero ver si llegamos a un boss Y si es roguelike No No es roguelike No es roguelike Este va de... Es dungeon crawler ¿Vale? Es como el Minecraft Dungeons Vas pasando fases Vas mejorando con el equipo Se te queda para siempre Pero es musical, sobre todo Va con el ritmo Es una mezcla entre... Entre la música Tienes que aprender a llevar el ritmo un poquito Ya, pero que esto es una metroneta, tú En enero sale al final Bien Bien, bien, bien El Death Space Remake Hablaré algún día Cuando me dejen El problema de los que Si que tenemos Acceso a contenido Es que no podemos hablar de ello Normalmente es así El que tiene acceso a los contenidos No puede hablar Cuando alguien Lo que dije hace tiempo Cuando alguien te está diciendo Todo el día Que ha visto Ha visto esto Ha visto lo otro No sé qué Eso es mentira Cuando tú has visto algo No puedes decir nada O sea que Es así de fácil Pero eso lo sabe Lo sé yo Y lo sabe cualquiera Que haya firmado también Un acuerdo de embargo Como yo ¿Quieres tirar el pisto? Pues tíratelo Pero vamos Que vas a engañar A la gente La puedes A la gente la puedes engañar Un día Dos días Cuatro días Ah pero al final Se pilla antes Un cojo Que O sea Un mentiroso Con cojo Yo así lo voy a decir mal Al final se pilla antes Un mentiroso Con cojo Tú no puedes estar Engañando a la gente Todos los días Que vaya combo que he hecho ahí De espada Tí jodidísimo Me han arrinconado Los cabrones estos Sobre todo este El dinosaurio No me den vida Tú fíjate Si no es un Un roguelite Porque recuperamos Mucha vida Y eso los roguelites No es así Los roguelites Normalmente Recuperar Poco Con todas las ocasiones Y es un logro Casi Poder recuperar vida Pasa que el Bullets Permunit Lo estuve jugando Y joder Esos sí que te matan Echando hostias Ese sí que es más bien Roguelite Porque joder A mí no me ha terminado De convencer mucho Este sí Pero el otro Sí pero es que las espadas Que me han dado Son todas peor No nos han dado Una especial de aquí Que es Multi Mira unirse Invita al amigo Hasta cuatro jugadores Hasta cuatro jugadores Podéis liaros Aquí a darle Que te pego Los temas Historia Secundarias De aquí sí Aquí está el progreso De los logros ¿Vale? Digo yo O este Más bien es Los vídeos Que hemos desbloqueado Los tutoriales Hasta luego Enri Hasta luego En Madrid Me parece Ahora ha empezado ya Tiene que andar A ver si llego Un boss Pero que hay Fases Porque antes Por lo menos Por los biomas Cada fase Tenía 15 16 canciones O sea que A lo mejor Me cuesta Llegar al boss Aquí que no veas Ya he obtenido La misión Del arma Logro ¿Ves? Creo que me he cargado 100 sin ritmo A lo mejor Me estaba poniendo Eso ¿Vale? Mira que cadena llevo Cadena de 20 Ya nada Ya lo he perdido ¿Dónde estás Yo te recomiendo Mass Effect Vamos Con los ojos cerrados ¿Ves? Ese sí que me rejugué Los tres juegos Del Mass Effect Ya aprovechando Que estaban remasterizados Digamos Y los volví a disfrutar Otra vez Invete ¿Vas? Dóna ¿He ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De momento bosses no hay O eso parece Música Lo miré en Steam la ficha Salió ayer, ¿vale? No lo había probado todavía yo en Xbox Y lo tengo hace una semana Y en Steam pone que no está en español Y aquí lo veis, que está traducido O sea que En Steam la ficha te pone que no está en español de España Imagínate Pues nada Segundo bioma Todos estos son los biomas No la voy a cambiar Tampoco Y tampoco, me quedo como estoy Lo dicho Muy bien el juego Los temas no son Comerciales, digamos ¿Vale? O conocidos, pero están bien A ver Hay variedad, además Hasta aquí el directo Me ha gustado Yo lo recomiendo Sí, sí, no Pero tienen copyright Los temas, ¿eh? Ojo Tienen copyright Yo he tenido que firmar un documento Como que Y agregar los canales Tanto el de Twitch como el de YouTube Para que no me Me metan en una lista blanca Y no me metan en el strike O no me metan por lo menos Aviso de copyright Así que Tengo el Spec Ops Lo tengo Pero no lo he jugado Me han dicho que es un juegazo Me han dicho que es un juegazo El Spec Ops Pero no lo he podido jugar O sea, no lo he podido jugar No lo he jugado todavía Quiero decir Pero voy ya Ya hemos hecho un mundo, tío Llevo una hora y media aquí Con los bits En la cabeza Sí, sí Pero voy ya Estoy cansado Estoy cansado hoy Tengo una semana La verdad que estoy Estoy Pero he hecho He hecho una peltrafa O sea No es que esté enfermo ni nada Sino que acabo Molío Se puede currar A la vez Que disfrutar Bueno, gente Sí Además que sí Acabo Me meto en la cama Y ir acá atrás Hasta las 5 Soy la mañana De tirón Venga Hasta luego Muchas gracias Por estar ahí Chao Chao Xbox Mundo Xbox Play anywhere Mira, son los retrocompatibles Series X Game Pass No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Hey Tracy Juegos a 4k SSD Eso la extra de potencia No, ya ves ahí en qué risas Volviadmos Snow Delivery No se dice Xbox, se dice Xbox Que te vayas a la mierda